Muy buenas noches, son Fester y después de un fin de semana muy ajetreado porque ya estamos en hogueras, volvemos como cada martes con mis compañeros. Hola Carlos. Hola, qué alegría que alboroto. Un perrito piloto. Estamos ya como con el mes de junio y ya estamos alterados, ¿verdad? Sí, porque dicen que... Bueno, ya estaba. Iba a buscar un refrán, pero no me acuerdo cómo era. Bueno, pues ahora voy a saludar. Ah, la primavera, la sangre altera, pero hogueras también altera mucho porque es el final de la primavera. Yo decía, mientras él se lo piensa, le doy la bienvenida a mi compañero Javi también. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya en fiestas, ¿cómo bien decís? Bueno, ya Alicante huele a pólvora, el sábado tuvimos el pregón y yo creo que ya los fogueres, y bueno, los fogueres y los que no son fogueres, porque la plaza del ayuntamiento estaba al completo, había muchísima gente de fuera. Fogueres y barraqués, por cierto. Fogueres y barraqués, sí, es verdad. Fogueres y barraqués y muchísima gente de fuera. Además, el sábado las barracas también participaban en ese desfile que se realizó. Claro, maravilla. Maravilloso. Maravilloso. Me encanta a mí que los barraqués estén tan implicados en la fiesta, porque al final siempre decimos las hogueras, las hogueras, pero no hay nada mejor que una buena barraca, igual que una buena hoguera. Que si digo después de barracas, los de la hoguera me dicen que he dicho que no hay nada mejor. No, no, todo por igual, señores. Además, ya les queda claro que cuando decimos fogueres son todos, todos los que hacen grande esta fiesta. Incluso los que no son de hogueras, porque ayer, mira, por ejemplo, ayer o antes de ayer, cuando fuimos... Uy, estoy acostumbrado a estar aquí y me descoloco. Yo estoy muy solita. Ya, bueno. Que me cuesta, que me cuesta. Ay, el domingo, sí, el domingo en la mascletá estuve con la gente que se pone en la valla, porque sabéis que yo lo vi en la valla, que a mí me gustaba. Estabas ahí enganchada a la valla. Sí, además, de verdad, todo el mundo que pasaba, yo lo veía desde la valla. Bueno, pues estuve con unas personas que siempre se ponen, que son del racó. Ah, fantásticos siempre. Claro. Y entonces hablaba con ellos y me daba cuenta que no hace falta ser de una hoguera para querer a la fiesta y para formar parte de ella, que es algo que tenemos muy positivo en Alicante, que puedes no estar apuntado a una hoguera. Ah, puedes estar no apuntado a una hoguera, aunque desde aquí pedimos que la gente se apunte, pero disfrutar de la misma manera la fiesta. Pero gente del racó sí que ha estado, porque Luisa, que es una de las componentes que siempre está allí, ha estado conmigo en hogueras muchísimos años en la comisión de Juan 23. Luisa, desde aquí, un besito. Sí, que a lo mejor ahora participan en hogueras activamente y desde dentro, que yo lo desconozco, pero un poco es esa gente que a veces no pintamos en el mapa de hogueras, que no están en una comisión, pero que serán los típicos... Y que también ayudan a hacer grande la fiesta. Es lo que iba a decirte, y que serán los que bajen y contribuyan en los almuerzos. A la gente que va a las masquetas y se pone en primera fila, que va a los desfiles, porque no es solo la gente que sale, también necesitamos a gente que vaya a los desfiles y haga grande la fiesta, por ejemplo, lo decíais del pregón. ¿Qué sería el pregón si no hubiese gente? Exacto, y además así decimos muchas veces que a lo mejor no puedes formar parte de una comisión, porque a lo mejor por tiempo, porque no te apetece, pero colaboran. Hay muchos barrios que colaboran muchísimo los vecinos. Nada más bonito que ir desfilando y ver que Alfonso de Sábio y la Rambla está lleno de gente, y gente que te aplaude y que te apoya. Así que por favor, a todas las personas que bajan a ver los desfiles, por lo menos a las bellezas de las hogueras, que las aplaudan, que lo hacen. Tenemos que recordar que el sábado es el Ninot, un desfile muy multitudinario, al siguiente es la entrada de bandas, que por favor, que sea de igual de multitudinario que es el Ninot, porque el Ninot sí que es verdad que está reventada, ya es el sábado, Alicante y el centro de Alicante está lleno, acercaros, aplaudir, porque ahí estáis viendo lo que son las hogueras, aunque digáis, solo vemos pasar gente vestida, pero es que es lo bonito de la fiesta, el ver, disfrutar y que estéis todos allí aplaudiendo sobre todo a las bellezas. Pero hay mucha gente que le gusta lo de ver gente vestida, porque yo, por ejemplo, que me gusta la indumentaria, aunque yo no salga en Fallas Buenogueras, me gusta quedarme y ver, aunque sea un trocito de la ofrenda o un trocito de lo que sea. Bueno, esta de Alicante me la trago entera, la ofrenda. Sí, esas no hay más narices, ¿verdad, Carlos? Estaremos ahí desde Alicante y TV para hacerlo en directo. Pero qué encantado, que parece que lo haya dicho el petito, que a mí me encanta la ofrenda, que es maravillosa y que nadie se enfade. Además, vamos a volverlo a recordar, que después yo leo ahí por las redes sociales, que esto las hace en directo, sí, vamos a estar. Ninot en directo, las mascletas todas dentro del concurso también las haremos en directo, si no, podéis meteros en la página de SonFesta, que las hacemos vía internet, por Facebook, para que las podáis ver, las que están fuera de concurso, y bueno, vais a poder seguir toda la actualidad de Oguera desde Alicante y TV. Y que tanto directo, tanto directo, señoras y señores, y los martes les traemos un report maravilloso de lo que ha sucedido en Luceros. Sí, 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 además es que nosotros estamos en todos sitios. Pues sí. Eso nos lo dicen mucho, a mí me lo dicen mucho. Y además, ayer me... ayer no antes de ayer me... ¡Uf! ¿Cómo estoy, eh? ¡A mi garra! Ya, ya, señoras, necesito energía. La fiesta no te ha venido muy bien, ¿eh? No, porque estoy muy de pos-fiesta. Me enviaron un mensaje y me preguntaron que por qué no había estado en la mascleta. Y me dicen, es que no te hemos visto. Y digo, claro, si es que estaba afuera. Que hasta simplemente era eso. Que la gente se da cuenta cuando no estamos. Hay que decir que no entró porque no quiso, ¿eh? Ya que estamos hablando tanto de las personas que nos ven, ya que hablamos tanto de las personas que nos ven y todo eso, agradecer a todas las personas que tanto el sábado como ayer en la mascleta se acercaron a darnos la enhorabuena o simplemente saludarnos, que nos encanta y que muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, y además, si hablamos del sábado, tenemos que hablar de que fue el pregón, que lo hemos estado comentando, y bueno, tuvimos una pregonera maravillosa, muy... Sí, dime, Carlos. No, no. ¿Quieres decir? Sí, dime, dime. Bueno, pues yo estaba de viaje trabajando en la empresa y me llamó el alcalde de Alicante, me llamó Luis Barcala, y me hizo la proposición de que si quería tener el honor de dar el pregón este año de que da inicio a las jovenas de San Juan, y por supuesto, dije que sí, claro. Estaba en París, estaba en París, en un congreso que hacemos una vez al año, y casualmente fue de que yo cuando me llamó ayer. Bueno, creo que es un honor que cualquier alicantino que queramos ante esta tierra nos identifique a la Federación de Oberas, a ese ayuntamiento, como la persona que pueda ser la que represente a todos y cada uno de los alicantinos, especialmente a los fogueres y barraqueres de año, pues es un orgullo, para mí un honor, sin duda. Yo no pertenezco al mundo de las jovenas, pero bueno, tengo el vínculo de formar parte de esta familia que se ha generado durante una semana en Alicante, pues con barracas de amigos, con las dos citadas, por supuesto, anís de la cremada, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que, como cualquier alicantino, sí que formar parte de la familia festera, esos días, sí, pero no formar parte de todo el año, ese trabajo que hacen durante todos los años los pobres y barraqueres, no, no pertener con ninguna obra. Totalmente, Agua de Alicante, como por las hogueras, yo creo que con todas las instituciones o los temas importantes de la ciudad de Alicante, juega parte de ellos de alguna forma, en especial a las hogueras, porque al final fuego y agua es casi una simbiosis perfecta, y especialmente en todo lo que días anteriores y posteriores al montaje de hogueras, de las barracas, etcétera, pues Agua de Alicante estamos pendientes para que todo esté a punto y no falle nada, pues, por supuesto, el día de la crema también, ¿no?, con bomberos y demás, todo técnicamente está perfecto para que no haya absolutamente ninguna incidencia en esa noche, y que los alicantinos o la gente que viene de fuera, pues puedan disfrutar de estos días con total seguridad y garantía. Este año incluso ha sido la que he responsabilizado un libro que se ha publicado fantástico, en relación a las barracas, y creo que es un libro bastante necesario para dar también la importancia que tiene esa institución, esas diferentes formas de relacionarse con vosotros y las barracas, y ha sido el patrocinio, pero de muchas formas, desde el acondicionamiento de los brazos luceros, de los caballos para que no sufran con las mascladas, hasta todo lo que te decía, pues, por supuesto, con la parte interna de protección civil, de bomberos, de policía local, para estar pendientes de todos y cada uno de los momentos de la fiesta que no haya ningún problema. Pues le daría las gracias, yo creo, por hacerlo, hacer posible que todos los alicantinos y alicantinas y gente que viene bien de fuera, pues que tenga una semana, bueno, casi un mes, con una semana de absolutamente magia en esta ciudad, que la hagan tan atractiva, tan bonita, tan visitable, y que es con su trabajo y con el esfuerzo, como digo, de todo un año, o sea, que muchísimas gracias a ellos por hacer lo posible. Creo que la gente ya lo conoce lo suficientemente bien y a poquito que lo hayan visto, repiten, porque el equipo boca a boca funciona muy bien y yo conozco muchísima gente de fuera que viene a disfrutar estos días y así tenemos la ciudad como la tenemos, de gente y de turistas maravillosos que vienen a visitarnos y a disfrutar las rogeras. Y bueno, Asunción Martínez yo creo que no defraudó a nadie, que fue un pregón favorable, que además lo terminó diciendo de cada letra de Fogueres una frase muy bonita, que fue cuando el público vibró muchísimo y es lo que nos gusta, el sentimiento este de la fiesta, que se siente, que se note. ¿Qué ibas a decir, Carlos, antes? No, me lo sigo reservando para que la gente no cambie de canal, porque los martes, por la noche, esto está muy jugoso, el juego de audiencias y creo que mantengan la calma. Vamos a verlo de primero. Nos van a sorprender a nosotros también. No, 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 simplemente es una cosa que he pensado. Después cuando lo vaya a decir dirá, se me ha olvidado. No, ya lo dije el año pasado, pero que sigo con mi reivindicación. Va, tirémosle. Tirémosle, si quieres vamos a presentar, que estuvimos en el homenaje al Foguerer, para todos estos Foguerers y barraqués que ya no están entre nosotros, fue un momento muy afectivo, muy bonito. José Fiesta, es que si le dimos su nombre completo, nadie va a saber quién es, pero es José Fiesta, que es súper conocido en la fiesta, muy trabajador, presidente de la Foguerer Acadienas Altas, fue el encargado de dedicar unas palabras y la verdad es que fue un sentido de homenaje a todos ellos y fue muy, muy bonito y muy especial. Indumentarista de la belleza del Foguerer Infantil y de la Segues Dames de Honor. Nadie se lo olvide. Sí, además, abuelo de una dama de nueva belleza del Foguerer Infantil el año pasado, que eso también yo creo que fue algo que para él tiene que haber sido único para él y para su mujer. Son fuego también, ¿eh? Sí, además, bueno, yo creo que lo hizo muy bien, se incluso emocionó haciendo ese acto y yo creo que, bueno, pues nadie niega que es uno de los mejores festeros que puede tener la ciudad y que contamos siempre, siempre que se cuenta con él, ahí lo tenemos presente. Nos hace gracia porque nosotros estamos mirando a Carlos y él está muy interesante viendo como los dos hablamos y él está maquinando, maquinando, ¿qué puede decir después? No, 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 yo no iba a decir nada. Y también decir de este acto que se hace, que para todos es muy simbólico, que participa en las hogueras que, por desgracia, han tenido alguna falta a lo largo del año y cada vez es más el público que se concentra en ese homenaje. En eso te tengo que dar la razón. No, quiero decir que en lo otro, ¿no? Además fue un desfile que comenzó con los nanos y gigantes, muy alicantino. Además, una belleza, ¿no? Que es una de las gigantes, quiero decir que dentro de lo que es, es muy autóctono esto. Así es. ¿No os queréis mirándome? Pues si estás hablando, Carlos, miramos a los focos. Carlos, ¿qué quieres que hagamos cuando hablas? Hoy nos ha venido tímidos él hoy. Siempre. Yo soy una persona muy tímida. Sí, sí. Y cuando me paran a veces por la calle, muchas veces lo digo, digo, me encanta que me saludéis, pero me da una vergüenza. Sí, eso da vergüenza a todo el mundo, pero tímido, tímido, la verdad que, Carlos, no eres. Y me voy a sacar un poquito así la camiseta para que la gente vea que también la llevo. ¡Ay, sí, que qué decirlo! Bueno, ya pudieron ver que llevamos nuestras camisetas el día de las paellas. Carlos, tú no estuviste, fallaste. No, pero mira, ahora me... Ah, no, no me desnudo. Pero tenemos a nuestro patrocinador, Floristería Latardor, mirad aquí, aquí. Que, por cierto, muy intensamente trabaja, sobre todo con la hoguera Antigón, para la ofrenda ya. Claro, porque él es uno de los encargados de hacer esos temas. El Alexio de la Bies al Foc también fue el encargado de... No, el Cagafalco, no, los ramos de las candidatas. Y la verdad es que con otros también se porta muy bien y aquí llevamos ya la camiseta, que vamos ya uniformados para todo el mes de hogueras. Nos veréis muchísimo con nuestra. La lavamos, señoras, señores. La llevamos tatuada. Es que suena un poco como ahora ya no nos la quitamos, somos unos cerdos. Bueno, pero es que las camisetas de hogueras y todo eso también, o sea, conforme te la quitas, la va a dar rápida, tendida al sol y a ponerte otra vez. Dirán, pobre ticos, ¿no tienen presupuesto para tener más de una? A ver, sí que lo tenemos, pero no lo queremos, porque le coges más cariño. Claro, hay que economizar. Además, yo la mía el año pasado me la llevé a China y este año yo creo que me voy a ir a otro sitio y me la llevaré. Oye, que te fuisteis a Sevilla y nos prometisteis que te ibas a llevar la camiseta y nos... Y me la llevé, pero la noche es juguetona. Como es tímido y la noche es juguetona, ¿verdad? Porque me dio miedo perderla. Tú sabes que en la feria la gente va muy elegante y a lo mejor alguno quería la camiseta de Sonfesta. Porque no hay nada más elegante que llevar la camiseta de Sonfesta. Porque además Sonfesta llega hasta Sevilla, que lo sepáis que nos ven. Hombre, claro. Entonces, claro, pues querrían ahí el preciado tesoro de tener la camiseta de Sonfesta. Y bueno, chicos, ¿qué os parece si vemos un poquito un resumen de lo que aconteció el sábado, esa tarde-noche del pregón? Y para que veáis cómo hemos disfrutado todos los fogueres. Un año más, antes de dar comienzo a nuestras queridas fiestas de fogueres, los alicantinos rendimos homenaje a los fogueres y barraquers que ya no están. Arrancan nuestras fiestas y con ellos el homenaje a los fogueres y barraquers. Efectivamente, hoy ya es la apertura oficial de nuestras fiestas. La verdad es que teníamos muchísimas ganas. Y pues bueno, con este acto que ya lleva bastantes años haciéndose, tan emotivo en recuerdo a los fogueres y barraquers fallecidos. Es bonito recordarles por su trabajo y su labor en nuestra fiesta. Sin duda, y qué mejor forma y sobre todo momento que hacerlo que al inicio de la fiesta, justo cuando la vamos a comenzar. Hoy arrancan unas fiestas muy especiales también para la Federación. Sois cuatro de los vicepresidentes que os estáis haciendo cargo. ¿Cómo os estáis organizando? ¿Qué tal lo lleváis todo? ¿Qué tal está siendo la experiencia? Intensa, está siendo muy intensa. La verdad es que muy bien. Lo estamos llevando de la mejor manera posible. Muy bien, lógicamente con la responsabilidad que ello implica. Y pues cada día que avanza y nos acercamos a la fiesta, pues todavía con más responsabilidad se cabe. Y por último, un deseo para estas hogueras. Que todo salga perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. ¿Cómo te has sentido al ser nombrado mantenedor? Pues la verdad que muy contento, porque siempre que piensan por ti, por algo que se refiere a Alicante, para mí es un orgullo, porque como todo el que me conoce, trabajo y lucho por Alicante. Y claro, hacer esto yo creo que es bonito y espero estar a la altura del acto, que se lo merecen. No la gente que estamos aquí, sino los que no están. Y prácticamente gracias a ellos se está celebrando todavía esta fiesta. Un día muy especial en la ciudad y claro, como tú bien dices, había que recordar a esas personas que han trabajado por nuestra fiesta. Pues sí, la verdad que mi gusto hubiese nombrado a muchas más, pero sé que si nombro a alguna de las personas, quizá no hubiese podido seguir el guión. Porque es tanta la emoción que siento por esas personas que no puedo, pero al fin de cuentas, con una palabra que digo, sí que nombro a todos. Sabes lo que te quiero decir, a todos. Y como foguerer, pregunta obligada, ¿cómo esperas que sean estas hogueras 2019? Pues espero que sean bonitas, que este 90 aniversario que celebra la hoguera Carolina Saltas, pues sobre todo, el que me conoce sabe que mi reto es la hoguera, los monumentos. Y claro, con ellos tenemos con los dos muchísima ilusión y espero que la gente vaya a vernos y no defraudarlos, que no digan... Y para esto hemos venido a Carolina Saltas, que vayan y se queden contentos, con el premio que sea, pero que se queden contentos. Hoy por fin arrancan les fogueres 2019, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, pues nada, con mucha ilusión, con mucha emoción, con muchas ganas de que ya de una vez ya empiecen, por fin, porque llevo un mes anunciando que van a empezar. Y ya por fin hoy empiezan, empezarán con el homenaje a los fallecidos, foguerer y barraquer, a toda esa gente que ha dado mucho por esta ciudad, que ha hecho que esta fiesta sea grande y lógicamente en la persona de José María Lorente, José Fiesta. Una persona muy querida, una persona reconocida en la fiesta y querida, como digo, por todos los alicantinos, que ha estado durante muchísimos años con su hoguera, Carolina Saltas, haciendo un esfuerzo impresionante para que esta fiesta sea lo que es hoy, nuestras queridas hogueras. Así que, como digo, con mucha ganas y mucha ilusión. Ya me conocéis. ¿Un deseo para estas fiestas de fogueres? Bueno, pues nada, que los alicantinos los pasemos con alegría, yo siempre digo, con seguridad, con salud, y que podamos disfrutar de estas hogueras, como ya el año pasado, en el 90 aniversario, disfrutamos que fueran unas espléndidas hogueras. Pues este año, más y mejor. Guapísima Noelia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás viviendo esta tarde del pregón? Pues muy bien, estoy muy feliz. Bueno, ¿ahora nos vas a decir unas palabras desde el balcón de ayuntamiento? Sí. Pero mira, para todas las personas que nos están viendo, vamos a mandarles desde aquí un mensaje. ¿Cuál es tu deseo para esta soquera 2019? Pues mi deseo es que todos disfruten conmigo, que sean inolvidables para mí, para todos, y que lo pasemos genial y que disfrutemos un montón, y que ahora disfrutemos de lo que nos queda. Bueno, y por último, vamos a mandar un mensaje a todos los niños y niñas de la ciudad, para que salgan a las calles, para que disfruten de la fiesta y para que se apunten a las hogueras, ¿verdad? Vale. Os tenéis que apuntar porque es súper guay, es súper divertido, os lo vais a pasar genial, se disfruta un montón, y es súper divertido tirar petardos y todo, y espero que os lo paséis genial conmigo, y además es súper barato. Muy bien, pues muchísimas gracias Noelia, a disfrutar de las fiestas. A vosotros. Isabel, muy buenas tardes. Hola. Hoy arrancan nuestras queridas fiestas, ¿cómo lo estás viviendo? Pues súper emocionada, tengo muchísimas ganas, bueno, teníamos muchísimas ganas de que llegara este día, y cuando esta mañana me desperté he dicho, madre mía, que ya es la cuenta atrás, que ya empieza todo, pero estamos muy contentas. Arrancan nuestras fiestas con un sentido homenaje por los que ya no están. Sí, sí, claro, es muy importante y muy bonito este acto que se hace, y ya una vez que se tiene este acto con tanto respeto y con tanto cariño, ya una vez empieza el desfile y el pregón. Bueno, en el pregón suponemos que dirigirás unas palabras a toda la ciudad, que una vez más, hoy se va a rendir a tus pies. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo piensas que va a ser ese momento? Pues tengo muchas ganas, pero te voy a confesar que también estoy un poco nerviosa, porque es una responsabilidad al final tener que dirigirme, el poder dirigirme a todos los alicantinos desde el balcón del ayuntamiento, y es una mezcla entre un poquito de nervios, pero también muchísimas ganas. Muy bien, Isabel, pues te dejamos ya que disfrutes del acto, que disfrutes de esta experiencia, y felices fiestas. Muchísimas gracias igualmente. Don Luis Barcala, muy buenas tardes, arrancan por fin nuestras fiestas de fogueres. Hoy el pregón, y mañana la primera de las mascletas. Ya huele a pólvora, ayer inauguramos la iluminación, que espero que le guste a todos los alicantinos, una iluminación muy especial, que durante el día tiene vida propia, y durante la noche con la iluminación tiene otro aspecto, pero de tal forma que todos los desfiles estén enmarcados con esa decoración, que va a ser espectacular. Además, una iluminación con el escudo de nuestra ciudad presente, para que quede reflejado en todas las fotos que Alicante está en fiestas. Creo que es algo que tenemos que poner muy en valor, es una decoración y una iluminación hecha específicamente para nuestras hogueras y para nuestra ciudad. Y ahí está el cariño que se ha puesto en ese diseño, y la apuesta que se ha hecho por dignificar al máximo, y poner en máximo valor nuestras fiestas oficiales. Hoy arrancan las fiestas, hoy arranca el pregón, pero antes un homenaje por los que ya no están y han trabajado por nuestra fiesta. Siempre, nunca podremos olvidar a aquellos que hicieron grande la fiesta, y haciendo grande la fiesta hicieron grande Alicante. Este es uno de los momentos más emotivos, antes del pregón, rendir homenaje a aquellos que dieron su trabajo y su tiempo, le robaron al sueño y a la familia, por hacer de lo que era su pasión, que eran las fogueras de San Joan, a hacerlas grandes, lo que son hoy en día, y ese agradecimiento lo tenemos que tener y siempre en la memoria. ¿Y un deseo para estas fiestas? Que sean tranquilas, que las disfrutemos, que sean las mejores fiestas de la historia. Siempre desear que las siguientes sean las mejores. Muy bien, pues muchísimas gracias y felices fiestas. Igualmente, a todos nosotros. Y después de este sentido de homenaje a los foguerers y barraques fallecidos, da comienzo el desfile del pregón. Que comiencen las fiestas. Y bueno, ahora sí que lo podemos decir, que ya vemos el reportaje y aunque ya lo sabemos, estamos en hogueras. Y ya tenemos muchísimas ganas de que llegue la semana de hoy. Bueno, yo me lo quiero saltar todo ya y que llegue el 17. Ah, yo no. A mí me gusta el pre-hogueras. Y siempre lo he comentado. O sea, a mí también, pero... No, pero que yo siempre lo he comentado, perdón por interrumpiros, que me gusta mucho más lo que viene antes de hogueras que los días de hogueras. Y no quiero decir que no me gusten los días de hogueras. Pero sí que es verdad que lo otro lo vives con la ilusión y la magia de que ya se acercan y que ya están. Y sin embargo, los días grandes los vivo con tanta intensidad y aparte con la mentalidad de un día menos, un día menos. Entonces son como más tristes. Entonces, esto, si lo pudiéramos imaginar como una línea o una gráfica, sería todo pre-hogueras subiendo y luego ya vas como bajando. Sí, porque es terminada, en verdad. Estás triste. Lo que pasa es que la gente tenía muchísimas ganas. El sábado del centro estaba a reventar desde la Plaza de Toros, desde la Plaza de España, donde se hizo ese homenaje, hasta la Plaza de Ayuntamiento. En la Plaza de Ayuntamiento, en las calles colindantes también había muchísima gente agolpada. Yo creo que teníamos ya ganas de que me pasen nuestras fiestas. Qué grata sorpresa, Carlos. Cuando estábamos haciendo el directo del pregón, estábamos rodeados sobre todo de niños alrededor y les íbamos diciendo que subiesen a la gente de las comisiones, a personas que estaban allí en el ayuntamiento. Y subió el presidente de Porto de Alacán y, madre mía, lo que nos sorprendió, porque cuando le preguntamos cómo estaba viviendo el pregón, lanzó, parece un subfester más, Carlos. Que subiéramos nosotros al balcón. Bueno, no, 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 no. O sea, cómo el niño habló, cómo invitó a que los papás apuntasen a sus niños a las hogueras, que era la mejor forma de participar de hogueras. O sea, que un niño tan joven sea capaz de lanzar un mensaje tan directo. O sea, nos encantó y de verdad que el presidente era fuera de Porto de Alacán y era fuera de Porto de Alacán. Enhorabuena porque es merecido ese cargo. Pues desde aquí aprovecho para decir, cójala un día, un niño también representa la fiesta de Alicante, ahí lo dejó. ¿Cómo? Ah, digo, me quedo así que digo, ¿cómo? Sí que es cierto que la figura del banderín infantil cada vez está cogiendo más importancia y va a todo con las representantes del juego. Sí que es verdad, pero a ver si... De hecho, en el balcón estaba con las damas de honor de la belleza del foco. Por eso, pero... Y por cierto, también, palabras magnificar las de Noelia y saber cuándo se dirigieron a toda la ciudad para decir que Alicante ya está. Además, hubo un momento en el que Isabel se emocionó también. ¡Ay, quería llegar! Te has quedado cual niño. ¡Ay, quería llegar! Claro, porque está todo el rato callado. Dilo ya y luego acabo yo. ¿Qué quieres que diga? Yo pego la estocada final, la rematada final. ¿Pero qué quieres que diga? No, ibas a decir algo y te interrumpí. No, 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 se te he dicho. Por cierto, me estaba arrascando a nadie que luego me lo dice. Isabel se emocionó muchísimo y la verdad son unas palabras que yo creo que sí que llegaron a todo el mundo al corazón. ¡Ay, es a lo que quería llegar! O sea, que yo también quiero reivindicar desde aquí, no me quiero meter en ningún jardín, pero Jope, que me gustaría que algún año se valorara que una pregonera, que la pregonera lo hizo estupenda Asunción Martínez. Sí, sin quitarle todo el mérito y todo el honor que tuvo y lo bien que lo hizo. Pero que qué mejor pregonera para una fiesta que la propia belleza del Foz de Alacán. Ya ha sido. Por eso mismo, pero la belleza de ese año y que lo sea. Maite Pérez Marco fue pregonera, fue pregonera y además lo hizo muy bien, porque yo creo que sí que es verdad. Pero no me has entendido lo que quiero decir. Que quieres que sea la belleza del Foz de Alacán, la pregonera. Yo también te digo una cosa, tenemos mucha gente muy importante y muy trabajadora dentro de la fiesta que se les puede dar ese momento, porque la belleza del Fuego va a tener miles de momentos durante su año. Y hay gente de la fiesta que no va a tener nada. Bueno, yo creo que tampoco es meterse en un jardín. Está muy bien que hagan el saludo a la ciudad y a la fiesta y que declaren la ciudad en fiestas, pero que haya la figura de un pregonero también me gusta. Y yo creo que ese era algo caro. A ver, a mí no, pero con el matiz ese que me parece que la belleza del Foz lo vive solo una vez en la vida, que sería una manera de darle también un papel muy importante en la fiesta, que si realmente lo pensáis, se dirige muy poco a los fogueres. Es más, no se vuelve a dirigir a los fogueres hasta que acaba su año en la despedida en la Plaza de Toros. Yo creo que ese momento fue terminar la pregonera y fueron ellas las que tuvieron la última palabra. Y yo creo que también a lo que querías llegar, y yo creo que es a lo que queremos llegar todos, porque en el mundo de hogueras lo hablamos todos, y es más, a nosotros nos ha acercado diciéndonos que es muy bonito sin quitarle todo el magnífico pregón que hizo la pregonera este año, el año pasado, el anterior, pero que a lo mejor en el mundo de la fiesta lo que se ha hecho un poquito más en falta es que quien haga el pregón de las hogueras, el que dé el pistoletazo de salida, sea una persona más vinculada y que su currículum festero sea de fiesta, que nos hable de su vivencia y de cómo siente la fiesta. Evidentemente, tanto los pregoneros como las pregoneras que tenemos, más en los últimos años, es gente que, orgullosísimos de que hayan llegado tan lejos siendo de la ciudad de Alicante, pero sí que es cierto que a lo mejor la vinculación que tienen dentro de la fiesta no es tan apegada como otras personas que hay dentro de la fiesta que también tienen mucha relevancia. Sí, hay muchísima gente que yo creo que nada más con decir buenas noches Alicante ya se notaría que por la sangre le pasa y le viene el amor a la fiesta, y es lo que tú decías antes, que a lo mejor no tiene por qué estar ya vinculada con la fiesta, pero haber trabajado mucho en la fiesta y saber que es la fiesta y haberla vivido desde dentro. Exactamente. Que la belleza actual de ese año, la vigente belleza, sea la pregonera, sería un acción. No me parece bien. Eso ya pasa en Valencia. Alicante, diferente. Muy bien, muy bien, Javier. ¡Bravo! No estoy de acuerdo. Bueno, pero es que eso es lo que tiene que ser de sonrisa, que cada uno tenga su opinión. No, claro. Oye, que en Valencia me parece muy bien. Sí, muy bonito. A mí me emociona mucho cuando lo hacen, pero... Pero es que yo no haría una crida. Tiene su privilegio también, la vida del foc, dice sus palabras, y además que estuvieron acertadísimas, y ellas fueron las que cerraron ese pregón. Y entonces tuvieron su momento. Pero es que tampoco haría una crida, es que lo haría diferente, pero bueno, que es tema aparte. No intento... Oye, en septiembre hay elecciones, ¿te puedes presentar al presidente de la federación? No creo que no lo he pensado. No puedes, Carlos, porque tienes que ser comisionado y tener una antigüedad de leer algo, ¿no? Eso me lo he inventado yo. Y así se ha puesto y yo. Pues no. Mira. Yo, de verdad, tienen una labor súper importante, pero... Después, además, tenemos a gente de federación aquí. Yo quiero decir que dentro de cuatro años igual me presento. ¿Sí? No. Bueno, además lo pedíamos tanto el sábado como el domingo organizándolo todo. Sí, sí, sí. Yo siempre lo digo. Y su comisión, que siempre nos olvidamos de ellos. Y de verdad, que hacen un trabajo y una labor súper importante. Yo siempre lo digo, digo, ayer no, antes de ayer, perdón, tengo la cabeza loca. Antes de ayer lo decía cuando pasé y vi los coches oficiales, que aún no los llevan, sino que son los propios coches de la gente de federación. Digo, madre mía, el esfuerzo y sacrificio que se hace por sacar la fiesta adelante, porque esas niñas lleguen al sitio, las mayores también, y que... Y que después, no, ay, perdón, no es que estoy con la voz fatal. Ni pagada ni agradecida es esto. Además, así es, y que después encima muchas personas, o sea, no vean esa labor que hay detrás del trabajo y el esfuerzo que se realiza. Y, bueno, también es verdad que como criticar es fácil, la mujer no se sabe todo y es así. Y que incluso a veces, sin darnos cuenta, nosotros también podemos llegar a criticar ciertas cosas sin ver el trabajo que hay detrás. Igual que cuando la gente nos critica a nosotros, que muchas veces, como solo ven la punta del iceberg y lo que sale fuera, no ven el esfuerzo y el trabajo con pocos medios. Ahí lo dejo. Muy bien, Carlos, ahora te aplaudo a ti. Bravo, bravo. Cambiando de tercio. Sí, venga. Sábado por la noche termina el pregón, la gente inunda la ciudad, porque se quedó todo el mundo dando, además, hacia una muy buena temperatura, y llega el domingo. Ay, ahí nos dio la vida, Carlos. Tú te perdiste el pre-mascleta con nosotros. Ah, con vosotros, sí. Y sabes que yo contigo las vivo muy intensamente. Sí, la verdad es que sí que lo pasamos muy bien, Javi. Te echamos un poco de menos, pero a veces no tanto, ¿eh? No, yo siempre te echo de menos. Te está haciendo una pelota. Hombre, claro. Después de lo que me ha dicho, le tengo que hacer la pelota a ver si me envía a Valencia. Sigue. Nada, eso que llegó el domingo, primera jornada de mascleta, de los hermanos Sirven, 100 kilos de pólvora. Toda la pólvora terrestre estaba envuelta con el papel que ponen normalmente, ¿no? Pero llevaba el nombre de todas las hogueras y todas las barracas de la ciudad, cosa que me pareció un detalle. 89 hogueras, 50 barracas. Me pareció un detalle muy importante. Sí, además, regalaban a cada comisión para que lo tuviesen de recuerdo. Sí, a la representante, al presidente, ¿no? Así es. Y, bueno, allí había muchísima gente. Empezaron a entrar los primeros grupos de comisiones con sus máximas representantes, cosa que lleva unos años haciéndose y que para mí me pareció cierto. Un homenaje al Hércules, que ayer jugaba. Quedó el empate, ¿verdad, Carlos? Pero ha pasado a la siguiente fase, creo que es. Sí, 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 seguimos en playoff. Y, bueno, Calicando está a tope. Pero esto, Aitor Varo. Bueno. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Bueno, que parezco yo a Aitor Varo. Y, además, si había gente el sábado en el pregón y en la Rambla y durante todo el desfile, el domingo Luceros estaba... Sí, la verdad, que ya parecían hogueras. Que son hogueras. Pero, bueno, que eso, que fue una masqueta muy buena. Cinco retenciones terrestres, un aéreo que, además, con mucho color. Sí, precioso. Porque, además, son Fox y Artificio, que ya no son... Claro, y a veces también escuchas que dicen, se ha quedado corta, pero también es verdad que es como un pre... A mí corta no. Se me quedó, a lo mejor, escueto de terremoto final. Pero, bueno, que eso es a gusto personal. Claro, pero que, bueno, que volveremos a tener a Hermanos Sirvet. Además, es que lanza el día 24 de junio. Y que, además, como... ¿Este año también lanza el 24? Sí. No me acordaba. Además, me lo recordó él ayer. Porque yo tampoco... Llega un momento que nos acordamos, a veces, de lo que queremos un poco. Es que también es verdad que, como ahora hay tanta mascleta, al final todas son tan buenas que hay que equilibrar un poco también. Yo creo que es que va un poco en progreso, ¿no? Y iba a decírtelo. Creo que las de concurso tienen unos cuantos kilos más de pólvora. ¿Qué os parece, compañeros? Si en vez de seguir nosotros aquí hablando, pues lanzamos ahí, que estuvimos el domingo viendo esa mascleta. Y para que vosotros, los que no pudieseis estar, veis un resumen. 2 de junio y ya primera mascleta, Javi. ¿Qué ganas teníamos? Jessica, ha llegado el calor, ropa cómoda, estamos en luceros. Solo queda decir una cosa. Señor pirotécnic... Pod comenzar la mascleta. Y arrancamos esta jornada de mascletas de Les Fogueres 2019 con la pirotecnia hermanos Sirven. ¿Qué nos tenéis preparados para hoy? Bueno, pues hoy va a ser una novedad. Porque los de la Astel han diseñado ellos, o la he diseñado yo, pero hemos hecho algo. Va a ser una mascleta en tres fases. Una mascleta dividida en tres partes. Una va a ser de color amarillo, la segunda de color naranja y la última de color rojo. Con los petardos, los silbatos y todas esas cosas. Bueno, arrancamos de una manera muy fuerte, con algo distinto a lo habitual. Esto no va a ser igual que la vida de las demás mascletas. ¿Y qué esperáis del público que viene hoy a la plaza? Que aplauda, que aplauda a rabiar y que se lo pase bomba. ¿Cuántos kilos de pólvora aproximadamente y la duración? Hay aproximadamente 100 kilos de pólvora. Y la duración va a ser sobre cinco minutos y medio, por ahí. Muy bien, ¿por qué es importante que haya esta mascleta para vosotros inaugurar esta jornada de mascleta? Muy bien, eso es tan importante como el cierre. Porque la gente está deseosa, está ávida de fiesta, de algo. Y esto es el primer café que se toma uno para la fiesta. Es la primera mascleta y hay una expectación también brutal. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros siempre, gracias, ¿eh? ¿Has oído una mascleta un tanto especial, un tanto diferente? Sí, hoy es un poquito diferente porque está basada en la elaboración de Amsteloro, que participa el fuego intensamente en su elaboración con tres golpes de fuego. Y es lo que le hemos pedido a Pedro Luis Sirven, a ver si es capaz de reflejar eso en la mascleta de hoy. A través del fuego, a través de los colores, a través del humo, a través de todo, ¿no? Y de esos grandes remates que en esos tres tiempos vamos a intentar representar ese tema. Bueno, primera mascleta de Fogueres. Alicante entero ya baja Luceros, con ganas de fiesta. Importante esta primera mascleta para la ciudad, supongo que para vosotros también. Es muy importante, es un reto y es un reconocimiento hacia todas las barracas y todas las hogueras de la fiesta de San Juan. Bueno, estamos un poquito nerviosos por ser la primera, pero creo que va a ser espectacular. También decir que, bueno, el ambiente de Alicante es único, ¿no? Se nota, se vibra ya y la gente tiene muchísimas ganas de fiesta. ¿Un deseo para estos fogueres? Pues el deseo es que todo salga fenomenal, que todos nos divirtamos, que disfrutamos, que la belleza del foc se lo pase fenomenal, nos representa fenomenalmente a todos. Y bueno, a divertirse y a brindar con Amsteloro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. María Mercedes y Clara, no fallan nunca aquí a las mascletas, ya estábamos deseándolo. ¿Verdad que sí? Es que es cuando empieza la fiesta y entonces nos da un subidón de miedo. Bueno, ayer tuvimos el pregón, ¿pudieron asistir a verlo o lo vieron por televisión? Televisión, cariño, por televisión. Pero es igual, lo que se lleva aquí, donde lo veas y donde es, es, la olor a pólvora ya nos estimula, cariño. Sí, eso es lo que decimos todos los alicantinos, que cuando venimos de fuera, vemos el castillo, ya nos entra el corazón, nos entra la taquicardia. Y las mascletas, bueno... La cereza, la guinda, la guinda del pastel. Los alicantinos cuando, la mascleta, minusválidos como sea, pero al sitio. Bueno, hay que decir del ayuntamiento que cada año habita aquí un sitio para que ustedes puedan asistir aquí a la mascleta y disfrutarla. Sí, está muy bien. Lo único, que los acompañantes tienen que ir al sol y yo eso lo veo muy mal. Bueno, es que a lo mejor después no cabe todo el mundo, ¿verdad? Siempre cabe todo el mundo. Bueno, y hoy vamos a disfrutar de este homenaje, porque la mascleta es un homenaje a todos los fogueres y a los barraqueros y a todos, a todos los que vienen a disfrutar de esta mascleta en Lucenio. La verdad es que sí. Además se lo merecen porque son los que están trabajando todos los años y entonces, y gracias a ellos tenemos la fiesta. Pues muchísimas gracias, les deseamos que disfruten y espero verlas el sábado que viene, el domingo y a todos los días de mascleta. Ojalá, ya lo creo que sí. Muchísimas gracias a las dos y a disfrutar de la mascleta. Bueno, 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 lo que me encuentro por la Plaza de los Luceros, Miguel y Ramón y Miguel, con tu saloncito en la esplanada. ¿Cómo vamos a disfrutar de esta mascleta? ¿Cómo vamos a disfrutarla? Pues ya, como todos los alicantinos, que la plaza está repleta de gente y con vosotros, claro, porque como son festas y no falles, tenemos que disfrutarlas a tope, como todos los alicantinos. Bueno, y aquí estamos, haciendo pie, porque una mascleta sin Miguel, ¿qué es? No es una mascleta. No es nada, claro. Bueno, y Ramón, que Miguel se nos enrolla, se nos enrolla. Ayer tuvisteis la oportunidad de ver el pregón, lo visteis en Alacantit TV. ¿Qué os pareció esta pregonera y que viese el pistoletazo de salida a las hogueras que estábamos deseando? Muy bien, porque ya teníamos el mono de las hogueras y el calor que hace, todo cuenta, ya, ya, es que estamos ahí, ahí, ahí. Pues nada, Miguel, yo creo que vamos a disfrutar mucho de estos días de hogueras, sabes que en Sonfest has invitado cuando quieras y ahora vamos a disfrutar un poquito todos juntos, todo el equipo de Alacantit TV de esta mascleta tan maravillosa. Tan maravillosa y os esperamos, ya sabéis, en Sonfest a los martes y en el saloncito de Mario y Miguel, todos los jueves a partir de las siete y media. Y como ya es habitual, en estas mascletas entran las bellezas y damas, bueno, y presidentes de Les Fogueres. Cada sábado y cada domingo le tocará a un turno. ¿De qué hoguera sois? De Viapar, Vista Hermosa. ¿Y cómo estáis viviendo esta primera mascleta? Muy bien. Bueno, supongo que con ganas ya de que lleguen los días grandes de nuestra fiesta, ¿no? Sí, con muchas ganas. ¿Y ayer el pregón, cómo lo vivisteis? Muy bien, muy bonito todo. ¿Os cansasteis mucho o no? No. Bueno, los presidentes, me voy a hacer un huequito por aquí. Trabajo duro estos últimos días de la recta final. Ya, ya está todo preparado y esperemos que disfrutemos todo de estas hogueras del 2019. Bueno, y el presidente infantil. Tú también lo estás viviendo intensamente, me imagino. Sí, esperando a que empiece la mascleta y que gane el Hércules. Muy bien, chicas. Y chico, pues pasarlo muy bien y a disfrutar de este Fogueres. Muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos a las peñas del Hércules, aficionados del Hércules, que hoy la mascleta está dedicada a todos vosotros. Sí, sí, sí. A ver si todos juntos conseguimos ese deseado ascenso, que ya Alicante se merece, una vez por todas. Bueno, después de hogueras sabremos si el Hércules ha ascendido y por fin podemos disfrutar y celebrarlo. Pero bueno, la pena es que no lo vamos a saber en hogueras para disfrutarlo mucho más. Exactamente, porque ahora sí esta tarde pasaremos a segunda eliminatoria y aún nos quedaría otra eliminatoria por poder pasar. Y si todo va bien y llegamos a la última, subiríamos la última semana de junio a segunda división, si todo va bien. Bueno, y contadme un poquito cómo vais a vivir esta mascleta. Aquí no sé si habéis tenido el honor de poder disfrutarla desde la Plaza de los Luceros. Bueno, pues con mucha ilusión, ya que está dedicada a nuestro club de nuestra ciudad y esto, esta tarde vamos a ver lo que sucede. Bueno, pues desde la cantita UV de Son Festa deseamos al Hércules que vaya con mucha fuerza como la mascleta que se va a lanzar hoy de hermanos Sirve. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¡Macho Hércules! Bueno, y me veis con una guapísima belleza. ¿De qué hoguera eres? Aldozano Sur. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos primeros días? Ayer desfile del Pregón, Pregón, hoy mascleta, vestida de novia alicantina. Muy emocionada, la verdad que muy contenta y con muchas ganas de empezar. ¿Un deseo para estas hogueras 2019? Pues que vayan todo genial, que lo disfrutemos, todas las bellezas, damas, todos los que tengan cargos y a disfrutar lo más importante. Lluvia, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Arrancan las mascletas de Fogueres. Pues sí, ya la primera mascleta y bueno, ya ves, con un día espectacular y estoy seguro que Pedro Luis nos va a brindar una mascleta como él sabe hacerlo. Bueno, ya teníamos ganas, Alicante entero se ha volcado al bajar a la Plaza de los Luceros para vivir ya más intensamente nuestras fiestas. Pues sí, ayer te lo decía, ¿no? Que llevo un mes anunciando que empiezan y ya por fin hoy ya comienzan oficialmente nuestras fiestas, nuestras queridas hogueras. Y con esta mascleta que, como he dicho, con Pedro Luis Alicantino Vez, espero que nos ofrezca una buena mascleta y que todos disfrutemos de ella misma. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros como siempre, ¿eh? Bueno, Isabel, Noelia, después de la gran noche del pregón, ¿cómo lo vivisteis? Pues fue muy emocionante. Además, ya no es solamente el hecho de hablar en el palco del ayuntamiento, sino que conlleva muchísima responsabilidad el poder dirigirte a todos los alicantinos. Yo personalmente me emocioné muchísimo y, bueno, muy feliz, porque me lo imaginaba bonito, pero no el nivel que fue para mí, la verdad. Y hoy arrancan las mascletas, Noelia, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues es súper emocionante, me lo estoy pasando genial y estoy deseando decir mi frase con Isabel y la verdad es que estoy muy, muy feliz. Ya por fin han arrancado nuestras fiestas. Un deseo para todos los alicantinos. Que sean muy felices, que salgan a la calle, que disfruten, que no quede ningún rincón alicante vacío y que pasen las mejores oquedas del mundo. ¿Un deseo para todos los niños de la ciudad? Pues que se lo pasen genial, que estén felices y que disfruten un montón conmigo, a ver cómo lo hago. Espero que bien y que disfruten un montón de estas fiestas. Bien, chicas, pues muchísimas gracias y a disfrutar. Si ayer por la noche anunciamos que la ciudad estaba en fiestas, hoy se nota más que nunca. Pues está Alicante a reventar y todo el entorno de la Plaza de los Luceros como si fuera un día verdaderamente de hogueras. Hay muchas ganas, muchas ganas de fiesta, muchas ganas de mascleta y hoy es un día importante. Esta tarde juega el Hércules, en fin, creo que hoy es un día muy, muy completo. Mucha felicidad, pues, por ver la cantidad de ilusión que hay la gente por arrancar y por vivir de otra vez, otro año más nuestras hogueras. Hoy nos han comentado que nos espera una mascleta un tanto especial. Sabemos que la pirotecnia terrestre lleva los nombres de todas las hogueras y barracas de la ciudad. Y eso creo que es un detalle importante. Sí, vamos, tenemos que hacer fiesta, todo sirve para hacer fiesta. Tenemos que poner en valor a nuestras comisiones, que son las que trabajan. Todo esto lo hace gente que de forma altruista trabaja todo el año para que Alicante tenga hogueras. Y creo que tenemos que estar demostrándoles todos los días el agradecimiento que la ciudad tiene hacia todos ellos, su trabajo y su esfuerzo. Además, hoy le dedicaremos al Hércules, esta mascleta, para que esta tarde haga un gran partido y nos dé la alegría a toda la ciudad de ascender a segunda. Muy bien, pues, muchísimas gracias y te dejamos disfrutar. Gracias a vosotros. Esta mascleta está dedicada a todos los hogueres y barraqués que te haces nuestra fiesta. ¡Señor pirotecnic, podes comenzar la mascleta! ¡Señor pirotecnic, podes comenzar! ¡Señor pirotecnic, podes comenzar! Y ahora sí que sí, Alicante huele a pólvora. Hoy más que nunca, primera mascletada de hermanos, sirven 100 kilos de pólvora. Ha sido espectacular, Jessica. Nosotros lo hemos disfrutado y seguro que ustedes desde sus hogares también. Ya saben, no podéis fallarnos porque nosotros vamos a estar aquí. Alicante ya está en Fogueres. Ayer fue el pistolezazo de salida y vamos, en principio, sí, ya estamos ahí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue el balance del pregón? Hemos estado hablando antes que estuvieses con nosotros del pregón y que fue muy bonito. ¿Y qué te pareció a ti? Porque la plaza del ayuntamiento estuvo a reventar. Sí, la verdad es que yo marco dos momentos. Uno que es el inicio, digamos, del pregón, que es el monumento al Fogueres, recordar a todos nuestros difuntos. Así dicho. Y para mí hubo palabras muy emocionantes, sobre todo con José, que José lo hizo muy bien. Y esa fue la parte más emocionante del pregón. Y después, pues bueno, pues después el pregón estuvo masivo, estuvo yo para mí casi perfecto. Y bueno, pues buenas palabras de esta mujer, ¿no? Para iniciar. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nos hizo vibrar a todos, sobre todo, lo hemos comentado antes, cuando con cada letra de Fogueres dijo, ahí fue cuando la gente ya vibró. O sea, ahí fue como, ¡guau! Y es lo que hablábamos antes, Carlos. Claro, es que si tenemos aquí, pero no te contamos lo que hemos estado hablando antes, no sería de recibo, vaquero. Estábamos hablando que Carlos se proponía que fuese la belleza del Fog, sin quitar nunca ni desmerecer a los pregoneros que lo hacen fabulosamente, la belleza del Fog, ¿verdad? Querías... Es que Carlos estaba apuntando. Claro, porque hay mucho de lo que hablas, ¿no? Yo no sé cómo lo he dicho, pero comentándolo con gente de Overa, gente que estuvo el otro día, decía que a lo mejor el pregón se había quedado un poco carente de festividad y sin embargo las palabras de Isabel eran mucho más emocionadas y la gente sí que prestaba mucho más atención, fue escueto, fue bueno y yo proponía o en mi cabeza planteaba no hacer una crida, pero sí que a lo mejor la belleza, ya que no tiene otro momento donde se pueda dirigir abiertamente a los Fogueres y Barraquer, si no es en la despedida, que tuviera más relevancia en el pregón, ya está. ¿Qué te parece? Ya está. A mí me parece perfecto. En cambio le he dicho que además sé que eso es cosa del ayuntamiento, pero que sí que es cierto que a lo mejor últimamente hay pregoneras muy buenas, porque es verdad, y que estamos todos muy orgullosos de siendo alicantinas hasta donde han llegado en su trayectoria profesional, pero alguien más vinculado a la fiesta. Creo que hay personas vinculadas, o sea, que están en la fiesta o muy vinculadas a la fiesta, que también tienen su relevancia, aunque sea dentro de la ciudad, que quizá le darían otro toque. Eso es lo que piensas. Sí, vamos, sí. Te hemos metido ahí en un aprieto. Me habéis metido un poco en un compromiso. Sí que es cierto que la figura de la bella tiene su espacio, sí que es cierto lo que decís, que cuando ella habla o hablan las dos, la gente se viene un poco arriba, pero bueno, pienso que cada uno tiene su espacio. Creo que se podría, entre comillas, modificar, pero bueno, sí que estoy contigo, con personas revelantes de la ciudad, y sobre todo que sean alicantinos 100%. Yo creo que una combinación podría ser. El trabajo que han hecho. Una combinación podría ser. Todos los pregoneros, que a mí me parecen magníficos. Sí, sí, la verdad que sí. Y una responsabilidad enorme. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cómo crees que va a evolucionar el prego? ¿No crees que va a evolucionar o se va a mantener estático y va a seguir? Yo creo que todo va a evolucionar, como todo, vamos, la fiesta está evolucionando, todos lo sabemos. Y vamos, yo creo que se va a evolucionar y vamos, pues creo que el formato, pues al año que viene dio tirar, pero vamos, sí, recojo las palabras y las comunico. Pero mi pregunta es, yo no sé si el año que viene seguiréis en federación, porque, sabes, se desconoce. Es una evidencia. Sí. Pero si estuvierais, ahora mismo el actual equipo, vosotros os planteáis, darle un lavado de cara al peregón o darle una vuelta al peregón o queréis mantenerlo como está. Sí, vamos, en principio sí que es cierto que vamos, como bien dices, al año que viene a saber si seguiremos o no seguiremos, pero vamos, se le puede dar una vuelta, ¿por qué no? Se nos tendremos que juntar las partes implicadas, que en este caso es la Federación de Ogueras y el Ayuntamiento de Alicante, y bueno, pues lo pondremos encima de la mesa y bueno, pues el alcalde y demás miembros de la federación, pues intentaremos. Pues bueno, sí, recogemos todas las inquietudes de todas las personas, las recogemos. En cualquier caso, nosotros siempre trasladamos lo que escuchamos en el segundo de la fiesta. Sí, sí, está bien. Y que la crítica a veces, joder, es que al final no podemos decir nada. No, 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 es crítica, no es crítica. Y que hay crítica buena, hay crítica constructiva, hay crítica positiva, y tú muchas veces has dicho, y no te quiero meter en un compromiso, la gente ha dicho que a veces se os queda corto, que después no hay una fiesta, que echáis de menos que a lo mejor en la plaza haya música, un espectáculo de luces, algo, a eso es a lo que me refiero, con que si quizá el acto del pregón en sí... Que hace años, bueno, cuando estaban las mascletas nocturnas, la primera mascleta coincidía con el pregón normalmente, porque el pregón tampoco era tan pronto, era un poquito más tarde. Entonces era como que terminabas el pregón y no te ibas a casa, o no te quedabas por allí dando una vuelta y ya está, sino que había algo más, te ibas a una mascleta, entonces te ibas como con más sabor a oberas. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, sí que os añadiría actos diurnos antes del pregón, que anunciaran un poco que ya está llegando. Pero bueno, ahí entraremos en el debate, como cuando en la proclamación la belleza nos saluda porque no está proclamada. Pero bueno. Y bueno, y vaquero, hablando ya, dejando un poquito aparte el pregón, porque queremos solucionar nosotros aquí. Sí, 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 en un momento... Tenemos ideas para todo. En un momento tenéis un montón, eso está bien, eso está bien. No tenéis ningún candidato para la federación, porque dicen que no quieren. Bueno, es que... Así que mucho hablar, pero poco trabajar. Estamos postulando a Carlos, Carlos dice que no va a ser el próximo. Cualquier persona puede optar al cargo, eso está ahí abierto. Y bueno, ¿y cómo se presenta? Porque bueno, Manolo ya no está, pero os habéis quedado cuatro vicepresidentes que vais a hacer que las hogueras sean fabulosas. ¿Y cómo se presentan? Bueno, en principio nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo ya. Nosotros nos hemos centrado ahora también en los actos centrales de hogueras y nosotros ya lo tenemos súper organizado. O sea, de hecho, nosotros el próximo miércoles en el pleno que vamos a hacer para todas las hogueras y todas las barracas, le vamos a documentar horarios, días, quedadas, horas, de todo lo correspondiente a los actos centrales. Sí que estamos muy organizados, sí que es cierto y como bien dices tú, pues bueno, por los cuatro vicepresidentes estamos ahí, como anteriormente en el pleno se nos ratificó y ahí vamos a llevar las hogueras 2019 seguramente con más cariño que nunca en la vida. Por cierto que además, estábamos empezando ya las hogueras, se ha trasladado la exposición del Nino a Seneca. A mí sí que me gustaría saber un poco, ya que ahora estáis vosotros al frente, cuál es la valoración frente a lo que se vivía anteriormente en la Nino. Bueno, la exposición del Nino sí que es cierto, como vosotros habéis dicho que en la calle está, en la calle está y sí que es cierto que nos han llegado de todo tipo. La gente está muy contenta, está más visitada que nunca y creo que es porque está centralizado, está digamos que a lo mejor andando puedes ir, o en autobús, está muy centralizado. Entonces sí que es cierto que nos han llegado rumores muy buenos del lugar. ¿No tenéis aún datos de nivel de participación? No, aún no tenemos datos, pero son muy positivos. Vale, pues, estamos contentos. Además, nosotros siempre lo hemos dicho que acercarlo al centro iba a ser siempre posible. Sí, sí. En realidad son dos calles lo que se ha subido, porque en realidad son dos calles. En realidad mis istos andando, eh. La gente de la gente es elegante. A lo mejor para nosotros está cerca, pero a lo mejor una persona más mayor, que no se pueda, que no pueda coger un transporte público que no llegue hasta allí. Muchísima actividad. Efectivamente. Y eso llama mucho la atención. Y aparte, el espacio este año, ay, este año, este fin de semana estaban las food trucks, la venta ambulante estas de comidas. Y a mí me parece que se gana porque incluso quien no es foguerer pasa por el centro y dice, ay, pues mira, por un euro cincuenta, que es un euro cincuenta, lo otro día dijimos más. Y aún no sabía que había gente que se quejaba de que era un euro cincuenta. No me lo puedo creer de verdad, eh. Bueno, eso sabéis todos que tiene un gasto. Y entonces, bueno, quiero que vale más de un euro y medio. Vale más de un euro y medio. Es verdad que hay muchas hogueras que les gusta mucho dejarse por ahí un euro cincuenta o un euro cincuenta. Sí, porque claro, así van votan, 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 votan. Sí, 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 sí. Que no lo sabemos todo, eh. Bueno, ellos también lo saben. Pero que a mí me parece estupendo que para eso está ahí y que mientras tú pagues puedes votar las veces que quieras. Bueno, hemos pensado ya que como este año otro Nino Tintultat, pues van a tener que ampliar el Museo de la Fiesta. Van a tener que hacer algo. Sí, creo que es una asignatura pendiente, ¿no?, que tenemos hace varios años y tendrán que replantearlo, ¿no?, a la exposición. Aquí no paramos de pedir, pedimos, pedimos. ¿Se cambiaría? Yo creo que no, no debería, vamos, yo pienso que no, es mi opinión particular, yo creo que no debería, no debería. Yo creo que ahí está muy bien, pero es una opinión particular mía. ¿Y ampliarlo? ¿Qué podríamos añadir en ese museo aparte de los Ninos que vayan viniendo? Induentaría. Eso es a dónde quería llegar. Induentaría. Sí, sí, sí. Sí que están las bandas, pero igual sí que se echa de menos que quien viene de fuera y nunca ha visto una mantilla, una falda. Sí, claro, eso se va a dar, se ha abierto. Pero claro, volvemos ahora mismo, es el espacio muy reducido. ¿Y quién se va a deshacer de su traje de Bella del Focq o de su… Hombre, no hace falta que pongas el de Bella del Focq, pero sí que es verdad, incluso un rayón. No, es darle, yo veo que es darle como un pequeño giro. Al final eso se ha quedado como un poco museo de Ninox. Que también te digo que me parece… Y entonces el Ninox es algo muy importante, pero hay también otras partes de la fiesta que no hay que olvidar, aparte de toda la historia. Y los bomberos. Y los bomberos. Podemos poner también un bombero. Un bombero, es una parte fundamental de la fiesta. Oye, nosotros somos parte de la fiesta, ¿cualquier día nos metéis ahí? También, también tenéis que estar, eso, ahí tenéis que estar también vosotros, por supuesto que sí. Ay, va, que no está diciendo dónde he venido yo esta noche. No, que va, que va, que va, que va, estamos muy relajados, estoy muy a gusto estando con vosotros. Y bueno, y las chicas y las niñas y las representantes adultas, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo van llevando estos días previos? Bueno, en principio, pues bueno, yo pienso que están recién aterrizadas, pero vamos, son un encanto, son un encanto. Isabel y sus damas y Noelia y sus damas son encantadores. O sea, es una posición, ahora mismo están, pues digo yo, entre una nube, ¿no? Pero sí, son muy encantadores. Muy bien, la verdad es que muy bien, son muy buenas. Muy buen grupo. Que hagan una buena piña, es muy bonito, porque os lo hace fácil a vosotros. O sea, que el jurado acierte, hace muy fácil que Federación pueda llevar un año muy bien. Sí que es verdad, sí que es verdad. Hablamos ya de la elección que para vosotros será un poco duro despedir a las anteriores y recibir a las nuevas. Sí. ¿Cómo lo lleváis? Porque... Yo personalmente lo llevo mal, lo llevo mal porque al final convives con ellas un año, al final ves que, vamos, casi somos familia ya. Y bueno, pues esto es el ciclo del fuego, ¿no? Ciclo del fuego que si durase más, yo estoy seguro que no sería tan bonito. Pero vamos, es la ley del fuego. Esfímero como la fiesta, además. Sí. Y hablando de fuego, vaya dos monumentos que vamos a tener plantados en la plaza del ayuntamiento. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. No he tenido aún la suerte de visitarlos. Los próximos días vamos a verlos. Y sé que van a ser unos monumentos muy buenos. Nosotros estuvimos allí y nos reíamos con Pedro porque, Pedro, ¿cómo vas a sacar esto de aquí? Me contaba una anécdota bromeando. Decían, no, hemos pensado que va a venir un helicóptero, la vas a caer, va a pasear todo el rebote por Alicante. Porque es que es enorme. Sí que es verdad que en la nave todo se ve muy grande y en la plaza, como es tan grande. Claro, claro. Pero va a ser gigante. Sí. Carlos, que ibas a decir algo y te he cortado. No, no, yo callado, callado, que estoy más guapo. No iba a decir nada, de verdad. No, no, no. Es que se queda siempre con la gana y dices, me he quedado con las ganas de... No, nunca te quedes con las ganas que me decían a mí. Sí. Sí que te iba a preguntar, este fin de semana empezamos ya... Bueno, empezamos... Madre mía, que... A partir de ahora les vamos a decir siempre que estamos empezando hogueras. Este fin de semana empiezan las hogueras, empiezan los desfiles, tenemos el Ninot. Las hogueras están trabajando intensamente desde Federación. ¿Cómo lo tenéis organizado? Bueno, pues ya está organizado. Vamos, ya está en coordinación con la policía local y vamos con los miembros de Federación. Ya tenemos, como he dicho anteriormente, vamos a marcarle los horarios a todas las comisiones. Y preparados estamos. Sé que las comisiones están trabajando mucho y duro para sacar... Pero bueno, la cabalgata del Ninot siempre digo que es un poco imprevisible. Me explico. La cabalgata del Ninot es las componentes de comisiones. Hay comisiones que son más cortas, otras más largas, pero ahí participan todos los barrios. Entonces, bueno, pues es un poco imprevisible. No sabes lo que te vas a encontrar, pero sí que es muy bonita. Un tema que siempre ha tenido alguna queja que otra ha sido el tema de los autobuses para los desfiles en Luceros. Sí. ¿Se puede tomar alguna medida? ¿No se puede hacer nada? Nosotros estamos en coordinación y de hecho esta semana, el miércoles, tenemos una reunión de coordinación con la policía local. Nosotros sí que le insistimos en lo que es la llegada de autobuses y demás a Luceros. Sabemos que es completamente complicado. ¿Por qué? Me explico. Y, por ejemplo, este primer fin de semana aún aún, pero luego ya, por ejemplo, ofrenda que está todo cortado y tal es más complicado. Sí, vamos, en estos primeros desfiles, entre comillas, es un poquito más fácil. Pero sí que es cierto que la policía local está al 100% con nosotros y con la ciudad y con los festeros. Ellos coordinan y lo hacen lo más fácil posible, pero llegan momentos que el tráfico es el tráfico. Y entonces, cuando no hay más remedio, pues en una distancia que se convierte en corta, se hace larga. Pero nosotros, que conste que estamos, la policía local y desde Federación, luchamos mucho por que todo el festero esté cómodo. Pero, bueno, manda al tráfico. Y que son muchos festeros que... Por suerte somos muchísimos. Sí. Tendremos que ser más. Más que podríamos ser. Sí, es verdad que nosotros lo decimos siempre. Y ahí te voy a dar yo a ti, de verdad, para que después digas que te damos siempre. Que ojalá aquí en Alicante fuesen también como en Valencia, que hay tantos falleros. Porque aquí deberían de haber muchísimos más fogueres apuntados en hogueras. ¿Has quedado? A ti, ahí un guiño de... No, es que pensaba que me ibas a decir, como tú, que la gente fuera igual que tú, que le gustan tanto las hogueras. Soy muy megalómano y muy egocentrista, pero pensaba que de verdad... No, es que siempre le damos caña, le damos caña, le damos caña. Y eso hay que decirlo, que es verdad, que en Valencia hay mucho fallero y que aquí deberían de haber muchísimos más fogueres. Pero también es verdad que Valencia tiene casi 700.000... Ahora me has dejado tú mal a mí, de verdad. No, que hay más población, hay más... Sí, sí que es verdad. Pero, oye, que señoras, que se apunten. Al final se apuntarán por CanSino, ¿eh? Sí. No me apuntaré yo, pero ellas sí. Ellas y ellos. Sí, pero no lo vamos a conseguir, Carlos. Yo lo digo. Todo se andará. Sí, si me suban el sueldo en Alacantí, que lo tengo muy bien, pero un poquito más para poder a pasar a una huida. Ya que aprovechamos, oye, mira, que le digo a mi jefa también que... Que seguro que lo está viendo a estas horas, por favor. Que no, no, cobro muy bien y me encanta este trabajo. Cámbiate tema, Dios. Ya nos ha dado la risa, Vaquero. En cuanto hablamos de sueldo. Sí, sí, está bien esto. En cuanto hablamos de sueldo ya. Y bueno, que estamos encantadísimos, Vaquero, de que estés aquí, de verdad. Y que ojalá hubiese podido venir los cuatro, porque sois encantadores y trabajáis muchísimo. Y bueno, y después, Logueras, esperamos seguir viendo. No sabemos si seguiremos teniéndose el año que viene, si no seguiremos teniéndose. Yo creo que nos iremos enterando ya para agosto, para julio. ¿Qué vas a decir, Carlos, que estás así? No, no, porque pensaba que te estabas despidiendo, entonces... No, 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 es una despedida. ¿Qué previsiones tenéis en cuanto a esto? Yo personalmente hablo por mí, ha sido una experiencia y está siendo una experiencia muy bonita haber trabajado por la ciudad y sobre todo por mis queridas hogueras. Y bueno, el tiempo lo dirá, pero vamos, estamos muy tranquilos, estamos muy a gusto y la verdad es que vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer unas hogueras 2019 perfectas, perfectas, eso es lo que queremos. Y en la mente de todos mis compañeros y mía está. Y vamos a ver después, después de San Pedro, Dios dirá. Para acabar ya, un titular, una frase, ¿cómo queréis que nos levantemos el día 25 tras las hogueras de ese balance? Y un poco el resumen de lo que ha sido la fiesta 2019. Pues bueno, me gustaría que fuese feliz, felicidad, mucha felicidad. Perfecto. Sí, felicidad en la cabeza. He sido feliz de estas hogueras. Pues esperemos que todo el mundo sea así, que seamos felices, porque es lo más importante es vivir la fiesta, ser felices y disfrutarla, porque al fin y al cabo es que es lo que nos llevamos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, vaquero, esperamos volverte a tener aquí, de verdad. Estás invitadísimo. Cuando queráis. Nos veremos en muchos artes de hogueras. Sí. Y bueno, compañeros, a vosotros también, que ya nos vemos cuando pasaba. El sábado ahora, no, a mí el sábado no me veis. Hombre, te veremos, porque, oh no. Ay, es que desfila, vaquero, él sí que sale en el desfile del Dinot. Oh no, oh no. Yo es que no puedo decir mucho más, porque yo no salgo, aunque somos de la misma guerra, no salgo, pero estaremos ahí para verlo, oh no. El número 11, para que la gente esté atenta, Javi, y la aplaudan mucho y que a él le guste. Nosotros iremos pensando, vaquero, porque estábamos diciendo que tendríamos que ponernos algo, nosotros también, ahí disfrazados, estamos ahí pensando, pensando. ¿Cómo van las bellezas? Bueno, ya estaba que… Eso no, no. ¿Nos das alguna idea? Eso no tiene que ser de cara, nuestro disfraz. De cabeza no, por favor. De cara. De cabeza también. Que no, que me despilno el tupe. Vale, pues algo que no… Eso vosotros, que sois un artista de verdad. De petardos. Eso vosotros que sois unos artistas de verdad. De petardos, de petardos. Pues muchísimas gracias, vaquero, de verdad. Nos vemos el sábado en el desfile del Ninote, en las más quietas. Muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabéis, Sonfester, que ahora viene ya lo más fuerte, que ya empieza ya que sí, que sí. Tenemos desfiles, tenemos directos y que nos vais a seguir viendo muchísimo en Alacantite V. Que ya sabéis, no faltéis, nos vemos el martes que viene en Alacantite V. Sonfesta, no falles. ¡Suscríbete al canal!